Ahora con el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, quien advirtió al designado embajador de los Estados Unidos que no será bienvenido en la República Dominicana. Francisco Medrano en directo nos dice por qué. Gracias, buenas tardes, Monseñor Pablo Sedano y Sedano afirmó que lamentablemente James Wally Brewster no será bienvenido en República Dominicana por su condición de homosexualidad desreconocida. El religioso indicó que no lo descalifica por su capacidad, pero sí dijo que su presencia impactaría de gran manera en la comunidad gay dominicana. Este es una gente que representa a los Estados Unidos. No es lo mismo que uno aquí que representa un carguito o una empresa. Eso es distinto, ¿verdad? Pero ese nombre suena, ese nombre representa a uno de los países más grandes del mundo. Así que, no, aquí lamentablemente él no será bienvenido. Sobre la brecha que deja el nuevo Código Penal sobre la posibilidad de realizar un aborto cuando la madre se encuentre en peligro, Sedano no fue tan crítico, pero recomendó al médico que se encuentre en esa situación procurar salvar las dos vidas. El médico, ¿qué debe hacer? Son dos vidas, ¿verdad? No puede quitarle la vida a uno por salvar al otro, porque ya es un crimen. Tiene que tratar de salvar a la madre y al hijo. Si mueren, el ideal es que lo pueda salvar a los dos, como se da tantas veces, ¿verdad? Pero si en un caso perece uno de los dos, que no sea el médico el que elija, que sea Dios el que elija. Ante situaciones recientes no favorables suscitadas en contra de la Iglesia Católica en los que se resalta la sentencia emitida en su contra por el conflicto con Profamilia, el escándalo sexual de un sacerdote en Santiago de los Caballeros y ahora esa brecha que deja el Código Penal para realizar abortos, Sedano dijo que estos son acontecimientos propios de la sociedad y del pueblo dominicano. Por el momento es todo. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias.